Cuando desempaque sus bolsas de yogur, asegúrese de retirar los tubos de yogur que se encuentran debajo del yogur. Es importante que no los deseche ni los extravíe, ya que cada nueva bolsa debe utilizar un nuevo tubo de yogur según los requisitos de saneamiento de NSF y ETL. Al recibir su dispensador de yogur, verifique si hay algún daño en el cartón exterior de la caja. Tome fotos de cualquier daño y anótelo en el recibo de entrega. Haga que el conductor firme para reconocer el daño. Si hay un daño excesivo, por favor, rechace el envío y póngase en contacto con su representante de Perfect Parfait para recibir instrucciones adicionales. Tenga en cuenta que es posible que su dispensador se envíe con un cartón maestro de protección externo que esté grapado. Simplemente retire las grapas y deslice la caja interna hacia un lado del cartón maestro para acceder al dispensador. Retire la correa de retención individual deslizándola fuera de la caja y colóquela junto con todo el embalaje excesivo. Levante y retire la tapa superior de la caja. A continuación, levante la caja intermedia exponiendo la máquina como se muestra. Retire cualquier embalaje excesivo alrededor del dispensador. Se recomienda que guarde y almacene todo el embalaje del dispensador para un uso posterior en caso de que su dispensador deba ser reemplazado por un modelo más nuevo o se deba abordar un posible problema de servicio importante. El dispensador pesa aproximadamente 92 libras, por lo que se recomienda que dos personas levanten el dispensador y lo coloquen sobre el mostrador para la preparación y el inicio. Verifique los paneles exteriores del dispensador para asegurarse de que todas las etiquetas y gráficos estén aplicados correctamente y ajuste lo según sea necesario. Asegúrese de que el dispensador esté nivelado en el mostrador. Abra la puerta del dispensador. Retire todas las piezas y colóquelas a un lado. Asegúrese de que todas las piezas estén presentes, lo que incluye la bandeja portadora de la bolsa de yogur, el rodillo blanco, el manual del operador, un conjunto de calcomanías de sabores reutilizables, la bandeja de goteo y los tapones de los tubos de yogur. Por favor, asegúrese de inspeccionar todas las piezas en busca de cualquier daño que pueda haber ocurrido durante el envío. Los tapones de tubo de yogur azules que vienen empacados con el dispensador, al ser conformes con NSF y ETL, también son lavables y reutilizables. Puede comprar más tapones si es necesario o si se pierden por un cargo adicional. Enchufe el dispensador en una toma de corriente eléctrica estándar de 110 voltios y 13 amperios. Encienda el dispensador accediendo al interruptor de encendido, que se encuentra en el lado izquierdo del panel trasero del dispensador. Este interruptor estará claramente etiquetado. Por favor, no confunda el interruptor principal de encendido con el interruptor de apagado del botón de dispensación fuera del horario. Asegúrese de que el interruptor de apagado del botón de dispensación esté en posición vertical para que pueda probar y dispensar yogur después de que la instalación esté completa. El interruptor de apagado del botón de dispensación debe usarse fuera del horario cuando el dispensador no esté en uso para que los huéspedes no puedan acceder al yogur fuera del horario. También tiene una puerta con cerradura para evitar que los huéspedes sabrán la puerta, como se muestra. Tenga en cuenta que no se incluye una cerradura y debe comprarla por separado si lo desea. Verifique la perilla de control de porción ubicada encima del interruptor de apagado del botón de dispensación para asegurarse de que esté girada completamente hacia la derecha. Coloque la bandeja de goteo deslizándola entre las patas delanteras del dispensador. Con la puerta del dispensador abierta, verifique la alineación de la rueda de la bomba y el bloque de apriete. Para hacerlo, simplemente gire la palanca del mango hacia la posición de bloqueo. El bloque blanco debe tocar el pasador central de la rueda de la bomba. Gire si es necesario. Si hay un espacio entre el bloque y el pasador, simplemente gire la rueda de pulgar ubicada en la palanca del mango hacia arriba hasta que vea que el bloque blanco se mueve y toca ligeramente el pasador central de la rueda de la bomba. Este ajuste garantizará un flujo de producto suave y evitará que el yogur se filtre de la bolsa de yogur. Si aprieta demasiado el bloque de apriete, simplemente gire la rueda de pulgar hacia abajo para aflojarlo. Coloque el rodillo y la bandeja portadora vacía nuevamente en el dispensador antes de cargarlo con yogur. Cierre la puerta del dispensador y permita que la unidad se enfríe a una temperatura de 40 grados o menos. Permita que todas las piezas, incluyendo la bandeja portadora y el rodillo, se enfríen dentro de la unidad durante aproximadamente 4 horas antes de cargarlas con yogur. A continuación, deberá cargar el yogur en la bandeja portadora de bolsas. En este punto, deténgase y vea nuestro video instructivo de YouTube sobre las instrucciones de carga de bolsas. Una vez que haya terminado de usar el dispensador durante el día, puede apagar el interruptor del botón de dispensación para evitar que los huéspedes accedan al yogur fuera del horario. Asegúrese de colocar uno de los tapones de tubo de yogur lavables y reutilizables en la punta del tubo de yogur para mantenerlo húmedo y evitar goteos. Utilice la perilla de control de porción para seleccionar la velocidad de flujo deseada. Girar la perilla completamente hacia la izquierda dispensará la menor cantidad de yogur, mientras que girarla hacia la derecha dispensará la cantidad máxima. Para ajustar el dispensador al tamaño de porción deseado, simplemente comience en la configuración más baja a la izquierda y gire gradualmente la perilla hacia la derecha, probando el dispensador con una taza vacía a medida que avanza. Recomendamos dejar la configuración de control de porción girada completamente hacia la derecha en el máximo, a menos que esté utilizando el dispensador para producción en masa. Con cualquier pregunta o inquietud, por favor llame al 833-727-3248.